hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de bloodstrike ya saben el juego que actualmente pues pueden disfrutarlo tranquilamente de sus dispositivos móviles bueno nos traigan un poquito obsequiador como siempre lo hemos dicho y también les tengo noticias muy importantes claro que sí y es que actualmente pues además de que se viene una actualización correspondiente para el propio bloodstrike y también van a meter unas cositas dentro de muy poco ya no faltan nada además de obviamente pues que a la gente que hace pues la mayoría de sus vídeos votando sus jugadas ya saben en cuál plataforma estamos hablando de la plataforma vertical porque les recomiendo mucho si ustedes juegan este juego lo disfrutan completamente y este quieren hacer grabar sus partidas o sus mejores jugadas se recomiendo mucho ya que por lo que está haciendo un poco pues cariñoso por este aspecto porque en el dado caso puede que les pase así tal cual que venga a los rey diga ok vengan venimos y te obsequiamos un cerral de oro lo pasó básicamente en mi caso pues me dieron bonito y después como siempre es destacar de que si actualmente puede estar haciendo muchas campañas a nivel de ver competiciones y a nivel de los jugadores me parece perfecto actualmente creo que recompensar a los jugadores que están jugando tu juego y les gusta grabar sus clips ya sea en cualquier tipo de plataforma demostrarla y más de algunos que posiblemente se le haga viral que sería brutal más que todo lo digo por la gente pues estaría muy bien bueno creo que hoy este ya hoy básicamente ha salido una de las nuevas cositas que se está esperando ahí tal cual estoy hablando de una mp5 que mire que me gustó yo no tengo quien de la mp5 este completamente y me metan en el mp5 está acá va a salir a ser muy poco vamos a darle para mientras y pues son cosas de la vida claro que sí bueno vamos a ver que si sale la primera normalmente el porcentaje yo perdón porque aparece acá normal de la ganta normalmente el porcentaje aquí pues no termina siendo tan 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 heavy como en otras cosas pero las cositas de la vida que comentar de buena manera quiero saber si han estado jugando los tres años jugando si lo siguen disfrutando completamente sus dispositivos móviles como siempre lo digo pues básicamente es un juego en el cual pues no te pide muchos recursos puedes disfrutarlo completamente cualquier dispositivo gráficamente está bien y tanto su movilidad o lo demás puede ser tranquilamente para todos lo importante claro que sí en fin no hemos tenido suerte en tres tiradas pero vamos a ver si se puede ser 4 a 1 que es mítica me la dieron más rápido y aquí que es sólo sólo el mp5 con él con el acabado completamente dorado pues no está costando más que me salta en fin el acabado legendario por así decirlo pero el m700 se ve bonito me hará doble legendaria un nombre es muy bueno tocar a otra en el mp5 en el m700 en fin parece que parece que no la quiere soltar si me suelta el recolor pero no me suelta el arma pero bueno este oro como siempre pues me lo explica completamente lo trae además de que hay ahora una nueva moneda en la cual puedes conseguir muchas cositas por así decirlo y pues me parece perfecto al final son para gustos de color ya te digo yo si vale completamente la pena pero dependerá más que todo lo que quieras hacer en fin lo que recomiendo disfrutar sin que dado caso que les comparte uno que otro pase de batalla no es necesario que ande gastando 100% en ruletas o en caja te lo digo a una manera en serio sea tal cual este lo importante así tranquilo feliz de la vida que lo importante no me quiere dar mp5 o sea ya me la dio por qué se tardó se tardó el jodido juego se tardó confirmamos en el poder de la flama con flow de paris esta gente esta gente ¡Memón! ¡La SOL! ¡No me está viendo el team! ¡Memón! ¡No! ¡Reloading! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Triple kill! ¡Mega kill! ¡I'm under heavy fire! ¡Let it burn! ¡No! Ahí está Sí, me mató el compa ¡Hala! Está pegado o pibe? ¡Reloading! ¡Unstoppable! ¡Apoyo a enero estimulado solicitado! ¡Hala! ¡Apoyo a enero! ¡Apoyo a enero! ¡Apoyo a enero! ¡Apoyo a enero! ¡Venga! ¡Card like! ¡Card like! ¡Card like! ¡Apoyo a enero! ¡Card like! ¡Reloading! ¡Card like! ¡Cinco cuatro! ¡Apoyo! La zona segura se está moviendo Apoyo aéreo tripulado solicitado Y no están todos aquí La zona segura se ha redefinido Enemies hit Revolving Enemies 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 Gracias.